Yo lo meto entre las cuerdas, no pienses mal, son tus sueños hechos mierda Porque cuando papo rima lo acrimilla, yo mato tu sueño y lo convierto en pesadilla Pero entonces son cojos, parece que estornuda y se le salen los ojos Pásame un trippy, me toca contra Red o contra Steepi Y eso es lo mejor que tienes, no te metas con estigmas, no, no te confienes Esta improvisación toma como un regalo, tanta gente en Panamá y me trajeron al más malo Levanten esas manos, tengo el estilo que viene ya más profano Serás otro más que hablo de mi apariencia y lo mande sangrado directo a sala de urgencias Mi rima inteligente, solo quiero que me den más apoyo a la gente Claro que yo vengo solo de otro continente, pero me traje mis huevos y eso es más que suficiente Yo, yo represento el rap de Chile, voy a representar incluso hasta tus fines Hermano, quema que la veas jurado, porque abre el abrazo hermano, vas a morir crucificado El de tu arranca con el free es todoterreno, este bigote creo se cree bueno Por eso siempre pongo a pleno, se llama seca y de una seca me lo quemo Te falta actitud, pero no puedes tiblar a este toro de Red Bull Quiero las manos arriba porque tengo iniciativa, dicen Puff, primo soy mejor que tú Con el hip-hop y ya lo siento, con el micrófono suelto grande y ahora ya le reviento La réplica no la entiendo, cuántas gotas tienen que caer para saber que está lloviendo Va a viblar del street, lo van a ver por Youtube, que llego en primera clase y lo regreso en ataúd Va a ser la misma paliza que te puse en Perú, solo que aquí va a aparecer el logotipo de Red Bull Voy a apoyar, espera, le toque hermano, sería un orgullo que me prestara su bandera ¿Me la prestas? Déjame la bandera hermano También puedo ponerme la del dominicano ¡Hey yo! Vienen las rimas bien clavadas, ahora Argentina así está bien representada Te puedo derrotar, porque sabes que no me vas a ganar Porque yo represento al rap latino Sáquenme al Invere y tráiganme asesino Porque ahora te golpeo Porque sabes que yo me llevo el trofeo Porque tú contramiste que ella de en blanco Habláis de Pinochet, quedáis enterrados como franco El premio se queda en España, como que me llamo Dica Gutiérrez Sánchez Ocaña He de admitirlo, este es mi sueño y yo no he parado hasta cumplirlo Yo soy la real, cobre un instrumental, yo te lo hago a diario Soy legendario, tal vez el sicario Y voy con mi bici vacilando por el barrio Yo si soy un engreído, un presumido, un crecido Si, un maldito mal nacido Pero hay algo que no pueden negar del asalcino Que es el mejor maldito freestylero que se ha parido Por eso vengo en este momento Cody rapeará muy rápido, pero hoy vas a morir lento Es el momento, que bien me siento Argentina, nací para esto Eso es bullying, si quieres acércate como eres mi groupie Pero bueno, y le clavo a varios Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario Dense cuenta que en esto no lo determino Te agarro a trompadas y tu cara contamino Dense cuenta que pongo el detalle Me sacan la gorra, no hubieras hecho lo mismo en la calle Mira van detrás, bebida energizante Dio vida a tu carrera, detrás de aquel parlante Yo ya tengo una escuela al subterráneo A mí me apaña, te devuelvo para España Bienvenido a mi montaña Manos arriba, todo el mundo como sueno Sabes que yo llego, te quemo como queroseno Sí, estamos en Chile y tú eres chileno Pero esto es un escenario Bienvenido a mi terreno ¿Por qué te paramos a ver de frente a mí? Yo soy Gauti Menzi Yo soy un MC Óyeme, te lo digo, yo no voy pa' mi casa Prefiero perder por tabia Y no ganar por payasa Por el estilo que viene, me afirmo Mira que yo vengo, le gano en tarima Me quieren ganar en batalla Mira que el Johnny Beltrán lo elimina En la tarima yo le escupo fuego Yo tengo doble tempo y el doble de huevo Mira que yo ya te voy a joder Y mira que no pesa, no tiene la puta habilidad Mápea que no te voy a joder Esto ya la que está viendo comer su ti Siempre te lo cesa Dice que tiene los huevos Pero nunca lo demuestra ¿Se habla de que sois una novia colombiana? Vaya, qué buenas rimas regionales Te trajiste, pana Te felicito, pero te noto nervioso Porque con Valles te caminas en un centero luminoso No sería tuya, dice este farsante Tonto sabes que tu actitud es agorrante Vienes desde España con actitud gobernante Nadie se lleve el oro si es que yo estoy adelante Me bajas pa' si acate Yo te voy a beber como el mate ¿Realmente cree que la ha ganado a ellos Parguela? Si ganas tú no ganas la música, ganas la bandera ¿Qué te haces el demonio? Guacho, no te la creo ni con moño Se hace del demonio y el Illuminati Los cuernos que tiene se los metió la Joaquín Mira, se me hace eterno A este imbécil creo que lo voy a mandar al infierno Da igual lo que digan Mis rimas no son de cuaderno Aquí yo soy la vaca ¿Pero quién lleva los cuernos? Se cae pero sabe sintonía Todo el mundo sabe que esta nacional es mía Es como Mayweather, McGregor en este día El talento se impone a lo que tiene la mayoría Dijeron las reglas ayer Tienes que aprovechar tu turno Ya le explicaron pero es un mal alumno Ya ven, con esto yo lo confundo Ya mata tres segundos Si no, no te derrubo del mundo Así lo hacemos ¿Han visto como ahora lo hace el arcano? Esto es como un circo romano Pero en vez de soldado mueren rapper mexicano Gua, 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 guacho no tiene criterio Vengo con la rima porque yo te parto al medio Empezó el incendio Él un asesino en serie Es un asesino en serio Vas a ser así en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol de puerto al medio Se lo quitó, no lo aguantó Ni minuto y medio Ok Bienvenido a Latinoamérica Como fue la presentación Nos la llevamos sin réplica Ya te gané compadre Nos vemos el año siguiente En casa te rompo tu madre Mira Cállate chaval Yo a ti te fundo cabrón Está todo con luces de neón Tú que vacilabas de ser la superación Si yo entré como reserva y me fui como campeón Tú te aclaro que te mato ¿Acaso no entiendes que en el rap yo soy mejor? Porque esta me la como contenedor Yo tengo contenido pues soy un contenedor Tú eres Duki en los tiempos de plaza Tú eres Duki en los tiempos de plaza Pero ya los tiempos han cambiado en la masa Ahora eres Duki Pues no sale de la casa Azul como el mar Ay Qué mal Tú no sabes que es el mar Lo más cerca que ha gestado de él Es tomando un vaso de agua con sal Ay Es la destreza que yo tengo en pesa Lo pongo en la mesa Mi flompeza que tiene la sutileza Mano arriba que esto empieza El ecuatoriano le va a volar la cabeza Escucha como tengo todo el estilo Pero siempre puede que este rival me la picie Y se ha vuelto tan junkie el compi Que no es calvicie Lo normal es que es tifar la calvicie Así que dime cómo te hago, my bro Mira cómo vengo rapeando Al estilo del hip hop Doy un paso, luego otro Ya la gente lo entendió Es que mato a Pepe Grillo Con el paso del robot Tú no me lo pones y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok, hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Lo que generas es el marcapasos Yo vengo a darte un mal paso Pensabas que iba a ser mi fracaso Hago llorar a tu casa Esto es el maracanazo Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el mundo Dándome hoy día todavía Pero todavía no he escuchado Ninguna melodía Me la suda que me tiren De que yo soy una tía Pues sus mentes De demente Siempre vivieron vacías Pagado de que rapeo desde los tres años Y vos mismo lo sabes Aunque me mentí con el cráneo En un beat del Sony O en un beat del Verse Lo miro fijo El topo no sabe dónde esconderse De la puta competición ¿Qué le pasa? Vengo a demostrar que en la pista Tengo la masa Que vas a un avión Sí, sacando fotos Viendo si los pibes Tienen plata en el fondo de casa No tengo relleno Ni antes ni ahora Me he comido mierda Siendo una buena persona Pero ¿quién va a hablar? Mal de mí ahora La corona me la pone En las manos de Barcelona Ay, ¿qué pasa? No sabe que lo siente Yo ya gané El campeón es permanente Mejor que este se siente Muchas gracias Lince Regresa el año siguiente Muchas gracias Lince Regresa el año siguiente Pero te juro que más me gana el camarada Yo no soy Lince Medazo de cagada Soy chuti negro Con la cara disfrazada Aquí yo vengo hoy al día Yo tiro la lírica pura Para demostrarme que estoy al día En esto yo traigo la sabiduría Mi mente va llena La tuya va vacía Sí, no tiene nada de contenido Pero tú sabes que yo soy mejor Gracias a mí el freestyle En noticias en la nación Así que en vez de llorar Agradece la promoción Dilo La verdad que van los corazones Pero no me mata La rima por ahora Se quiso graduar Y en la cara tenía un jora Ding, ding Ya llevo tu hora Ok, asesino Te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo Lo que contaste me sonó mi absurdo Me di otro trago a esa copa de bourbon Fue muy lamentable Y no me pregunto Cuánto tiempo falta Y si es el tiempo justo Marco de falta Y me llevo el punto Y ahora tranquilo Relax, te junto Porque prometo Sobre este sample Que mi padre Va a verme campeón del mundo ¡Suscríbete al canal!